El sector panificador tuvo un 50% menos en ingreso en el año 2019, tras la reforma tributaria y tras la reforma al Seguro Social. Así lo dio a conocer el líder panificador, Ernest Morales. Estamos cerrando oficialmente el año 2019, sumado a la colita del año 2018, exactamente y según un estudio que nos elaboró la Red de Mujeres Empresarias, junto con Funides, en un 50% real. Un estudio de casos, investigación, nos dice que cerramos exactamente con el 50% de menos ingresos en relación al año 2017. Dos, apenas el 37% de los cuadraderos estamos accesando a la banca de la microfinanza y de esta, más de la mitad son mujeres a las que le dan pequeños créditos, pero que no son créditos de desarrollo, sino que hay créditos para salir de la desgracia que se encuentra puntualmente. Y Tren cerramos en efecto con un incremento de materia prima de nuestros proveedores, hacia nosotros, producto de la reforma tributaria y de Seguro Social, en un 17% más. Morales, asimismo, manifestó que el sector panificador, perteneciente a las PYME, ha despedido el 50% de la mano de obra en el año 2019, por lo tanto, proyectan que en el año 2020 también tendrán graves pérdidas. No, en absoluto, fíjate que es lamentable que hemos despedido el 50% de nuestra mano de obra, es lamentable que nos estamos volviendo a la informalidad muchos de nosotros. ¿Qué te quiero decir la informalidad? Pues si teníamos un rótulo, teníamos pagado, teníamos seguro, hoy estamos quitando nuestro rótulo, cerrando nuestra puerta y como que no se produce, incluso gastando, gastando menos combustible, menos gastando y gastando y haciendo un arboricidio, en vez de gastar gas o combustible para quemar nuestros hornos, en muchos de los casos y en muchas panaderías del país están volviendo la leña, eso es espantoso, me da escalofrío, pero es más barato calentar nuestros hornos con leña que estar pagando capricho por la energía eléctrica. Noticias 12, Teresa Reyes.